Morena mía Seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo cantando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve en los que te compro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Y poco así Y poco así Morena mía Siete son los pecados cometidos ¡Señora! ¡Señora y suidays! ¡Señora!